Miren, auditorio, este pequeño clip lo grabó nuestro invitado de hoy, Juan Arturo Barrita, en esta visita que recientemente hizo al internado de Reyes Mantecón. Vamos a verlo y regresamos para platicar con él. Estoy entrando a lo que fue nuestro dormitorio y en realidad aparte de la emoción que siento yo al estar aquí, pues también siento tristeza de ver la situación en cómo viven los chavos. Hay desorden, hay, pues por qué no decirlo, suciedad, hay tal vez desorganización. No se halla apatía por muchas partes, ¿no? Es realmente triste ver esta situación así en la que se encuentra lo que fue una gran escuela donde vivimos nosotros. Entonces aquí estoy en este lugar donde algunos de ustedes a lo mejor vivieron, a lo mejor durmieron. Me parece que, si no me equivoco, en esta área vivía Edgar, Edgar Pérez Ayala. Tal vez sí, tal vez no. Y más adelantito, aquí vemos que casi está vacío, no sé qué es lo que pasa, si aquí no hubo un chavos. Vean ustedes, para que no les cuente, para que no les digan. Pues ya se dio usted cuenta de las condiciones en las que está hoy en día el internado de Reyes, Mantecón, no son las mismas en las que operaba en la época en que a nuestro invitado le tocó ser parte de la población estudiantil de esta institución en la época, en la generación 78, 81, él mismo nos lo ha platicado. Explica, si narras ahí, que te da tristeza ver estas condiciones. Hay que retomarlas, hay que hacer un llamado a las autoridades. Arturo, ojalá y este libro, la recuperación de estas historias, sirvan para rescatar precisamente las condiciones en las que vivían estos chiquillos. Pero también, apostarle al tema educativo. Estamos viendo en este momento que la Presidencia de la República ha hablado mucho sobre la cuestión educativa, ha habido una reforma, hay proyectos para tener escuelas al 100. Es prácticamente un proyecto de gobierno el que tenemos hoy. Es paradójico que por un lado se hable de esta cuestión y por el otro tengamos instituciones en estas condiciones. Sí, yo creo que has dado en el clavo, Toño, y ahí está la muestra. Esa es la realidad y ellos lo saben. Los que están atrás de los escritores, los que viven como reyes, los planeadores de escritorio, ellos saben de la situación esa que se está viviendo. Podrán decir, sí, ahí está un monto, pero esto no tiene un año o dos años que empezó con este desastre, sino que este es un asunto ya viejo. Entonces, aquí se debe tomar una determinación seria si es que definitivamente queremos a nuestro país. Nosotros, los pelones de Reyes Mantecón, sí queremos a nuestra escuela. Yo sí estoy muy agradecido con la formación, aunque fue dura, aunque fue de repente implacable en el internado, yo sí estoy muy agradecido con esta institución. Y este libro que va a aparecer en el mes de diciembre, a lo mejor va a ser un detonante, un detonante muy importante para rascar dentro de la conciencia de cada uno de los que estudiamos ahí y se cree un gran grupo para regresar algo de lo que nosotros recibimos en el internado, para darle algo a nuestra escuela, algo de nosotros que nosotros recibimos. Tenemos al pintor Eddie Martínez, tenemos a Tomás Matus, pintores a nivel internacional, egresados de Reyes Mantecón. Tenemos a Mirlo Matías, que está doctorado, que es uno de los dirigentes de una normal de Chiapas, no dirigente estudiantil, sino dirigente como empleado. Tenemos también a Sergio Chacón, de Sachila, campeón internacional en ciclismo, y a muchas figuras locales, nacionales, que estudiaron en el internado de Reyes Mantecón. Yo hago un llamado a todos ellos, he estado muy en contacto, a raíz de que voy y presento el proyecto hace tres meses en el auditorio donde me dieron la oportunidad de participar. He estado en contacto con los chavos y sé ya de sus necesidades, aparte de lo que se ve en las imágenes, aparte de lo que se ve en el video, pues ellos tienen otras inquietudes. Y yo las entiendo perfectamente, porque yo viví todo ese tipo de vicisitudes que vive un interno, que vive un chamaco que está recibiendo a lo mejor el acoso de otro más grande, de otro que va a un grado más arriba, y de sentir terror a veces, pavor por el hecho de regresar un fin de semana y encontrarte con ese tipo, y ya sabes que te va a patear, y ya sabes que te va a agredir, y ya sabes que va a llegar a tu lugar donde estás comiendo y te va a quitar un pan o te va a quitar la leche. Entonces, ese tipo de manifestaciones, me las han platicado a mí, y no había necesidad de que me las platicaran, porque yo las viví en el internado. Pero fíjate, Toño, que a pesar de todo eso, a pesar del trato que tuvimos duro, implacable de algunos compañeros, a pesar de todo eso, se formó una gran hermandad, y somos solidarios. Yo digo que rebasamos el lazo sanguíneo que tienen las familias, y llegamos al lazo afectivo que nos une más que todo. Juan Arturo, tenemos otras imágenes aquí del internado de Gismantecón. Mira, aquí están. Nos comentabas, ¿de dónde surge este nombre de los pelones? Sí. Tradicionalmente, en el internado, era como un bautizo. O sea, llegan los nuevos, los de nuevo ingreso, y entonces los chavos que iban en segundo y en tercero tenían que darles un recibimiento de alguna manera. Era una manifestación de que ya tú eras parte del internado. Entonces, formaba algo muy folclórico. ¿Por qué? Porque el dormitorio de los de tercero estaba en un pasillo inmenso, como de 150 metros, que era de donde estaban los dormitorios y para llegar a las aulas. Entonces, de repente, iba el chamaco todo distraído, confiado con su mochilita, y desaparecía. O desaparecían dos o tres, y al rato ya salían todos trasquilados y con su buen baño. La clásica novatada. La novatada que se les da. Y ya el peluquero, pues ya sabía que lo tenía que echar pelo. Entonces, era como... Era parte del reglamento, ¿no? El reglamento no escrito. Y entonces, ya uno llegando a segundo, a tercero, pues tenía que hacerles el recibimiento a ellos. Había cierto grado de agresión. Sí, 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 porque entre más duro te ponías, había dos, tres coscorrones y jalones y empujones, ¿no? La cosa es que te metían a las regaderas y salías bien bañadito. ¿Toda esta dureza que existe en el ambiente de un internado sirve para forjar el carácter de estos niños, de estos jóvenes? Fíjate que sí sirve, pero también afecta. Y yo no soy científico ni conocedor del tema, no soy psicólogo. Pero cuando se parte la formación de la niñez, que no sé hasta qué edad termine, pero yo tenía todavía la necesidad de mi mamá. Yo quería estar todavía en el petate con mis hermanos. Como deben estar muchos niños hoy en día dentro de este internado. Sí, 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 o sea, ellos lo están viviendo. Entonces, cuando se rompen esos eslabones, pues entonces la formación ya no viene siendo igual. Porque entonces ahí te enfrentas con que la mamá de nosotros, los pelones, era doña Cristina Calvo Alcaraz, la dueña de la caseta. ¿Por qué? Porque doña Cristina, una persona exageradamente noble, muy buena, muy dadivosa. Por ejemplo, llegábamos a escuchar la rocola y pues la clásica postura del niño tímido y se sentaba por ahí y lo veía a doña Cristi y le decía a mi hijo, ¿qué tienes? ¿Estás triste? ¿Qué tienes? No, no, nada, no, nada. ¿No tienes hambre? Pues sí. A pesar de que nos daban bien de comer, pues teníamos hambre. Y a doña Cristi sacaba unas tostadotas embarradas de frijol y de queso que eran, híjole, eran el mejor manjar. Ella era la mamá. Ella hacía las veces de mamá. Y las maestras. Y los maestros también. Entonces tuvimos ahí un gran respaldo. Por eso hay glorificación para quienes nos formaron educativamente allá al interior. Y también hay gloria para las cocineras y para el panadero y para todos ellos que fueron parte de nuestra familia porque se formó una familia que es amplia, que es grande, que es solidaria, ¿no? Que comparte contigo todo lo que tiene y todo lo que sabe y todo lo que puede darte. ¿Qué pasaba con esos niños que los fines de semana tenían derecho a regresar a sus casas, sus hogares, pero qué pasaba con esos niños que no eran de Oaxaca o que vivían en comunidades muy, muy alejadas y tenían que quedarse dentro del internado? Sí, fíjate que teníamos muchachos, compañeros de Veracruz, de Chiapas, de Puebla. Ellos ya no podían salir y teníamos, por ejemplo, de Los Hicha y teníamos de Chahuites y de Chicapa de Castro y de Sozola y de Sola de Vega y de Miahuatlán. a veces no podían salir. Ellos se quedaban en el internado y el día que los alumnos no salían, que era fin de semana, pues entonces podían dobletear la comida. ¿O les iba bien? Y les iba bien, pero algunos trabajaban, trabajaban extra para sacar un poco de dinero. Pero los que teníamos la fortuna, yo soy de Jutla de Crespo, teníamos la fortuna de ir a nuestra tierra, pues llegaba el mediodía del día sábado, no, pues yo ya estaba viendo la gloria porque ya veía, iba a ver a mi mamá y a mis hermanos y a mi padre. Y empezaba la lloradera el domingo a las cuatro de la tarde cuando teníamos que salir al centro de Jutla y agarrar el pulma de la Oaxaca Pacífico o de la Estrella del Valle y dar la vuelta y empezar a llorar. Así era. ¿Qué historias, Juan Arturo Barrita? ¿Dónde queda el Instituto Estatal de Educación Pública? ¿Dónde queda la Secretaría de Educación Pública? ¿Dónde queda la Defensoría de Derechos Humanos? ¿Qué son instituciones encargadas de atender precisamente estos temas de desatención, de insalubridad, de abandono en las que hoy se encuentra el internado Reyes Mantecón? Yo creo que quedan en el aire, quedan al margen. Este es un asunto... Aun cuando hay responsabilidad de ellas. Sí, quedan al margen porque este es un asunto que les corresponde a ellos. El asunto de los hospitales es un asunto de un ladrón de Germán Tenorio que a causa de él murieron varios inocentes, varios niños del Hospital de la Niñez y sufrieron muchas personas en el Estado de Oaxaca por la voracidad de un ser insaciable. Aquí, en el sector educativo, Secretaría de Educación Pública, Instituto de Educación Pública son los responsables directos de lo que está pasando. Y esa es una muestra que tenemos nada más aquí a la mano a 20 minutos. El internado de Reyes Mantecón está a 20 minutos de la capital del Estado. Y es otro mundo. Es un mundo muy diferente al de hoy, el de acá, el de nosotros, donde tenemos a la mano todo. ahí los niños están padeciendo, están sufriendo. Urge es un SOS para la atención para ellos. Y no se hace. A pesar de esas condiciones, sigue siendo formadora de talentos. Sí, sí. Yo he estado al pendiente con los muchachos y varias decenas de egresados de Reyes Mantecón acaban de aprobar el examen para entrar a la Universidad de Chapingo. en la época cuando nosotros salimos del internado, rompimos el récord, fueron siete, siete los egresados de mi generación. Entre ellos, ¿no? No, yo no fui para allá, pero pues estaba Eliazar, estaba Sergio Girón Pablo. Sergio Girón Pablo fue la excelencia de todos los, fue el mejor estudiante de nosotros y sigue habiendo excelencia. Y te voy a decir una cosa, hay que precisar esto muy bien. Yo salgo de la primaria con un promedio de 7.6 y me llaman como aspirante para ingresar al internado de Reyes Mantecón ya casi a fines de septiembre. Yo no sabía cómo estaba la mecánica ahí, vine a presentar el examen con Inocencio Carmona con Saúl Canseco, Saúl Canseco su boleta la tenía tapizada de dieces, mi paisano, y venimos a presentar el examen y los de Jutla nos volamos la barda, pasamos. Cuando ya inician las actividades empiezo a darme cuenta de que estoy ante puro talento, Guzmán López Rodríguez excelente, no sé, eran 20 muchachos que habían sacado el primer lugar de su zona y en ese tiempo hacían una visita presidencial, se iban a la presidencia de la república, eso era como un aliciente, como una motivación para ellos. Entonces yo me enfrento ante puro cerebro, pues digo, bueno, yo qué vine a hacer aquí, cómo fue que pasé el examen, no sé por qué, pero si me escogieron a mí, fue por escasos recursos económicos, porque sí, la situación estaba muy canija en mi casa, había muchas necesidades. Entonces, talento hay demasiado y me tardaría mucho para citar en el lugar en el que está colocado cada uno de los egresados del internado de Reyes Manticón. Vamos a una pequeña pausa, Juan Arturo Barrita, qué interesante todo lo que estamos platicando el día de hoy aquí en Espacio Ciudadano, no tardamos, auditorio, regresamos a la señal 071 de ISI, aquí, a Espacio Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.